Brr, 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 br Fruta canción, vete al carajo, con tu fucking juego, fruta, fruta canción, vete al carajo, con tu fucking juego. ¡Ah! ¡Ah! ¡Otra vez! Y creo que la serie va... ¡La p***! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro video más para el canal. Yo soy Jotan Aranjito y hoy venimos con Geometry Dash. Así es, me volví absolutamente loco. No mentiras, ayer simplemente dije, hey, Geometry Dash, chimbita, puede ser. ¿Por qué no añadirlo al abanico de variedad que quiero crear dentro de mi canal? Me di cuenta que todos lo estamos haciendo de Call of Duty y no se preocupen, Call of Duty va a seguir siendo el tema principal. Hoy nomás ya terminé el guión de Warzone vs PUBG. Sí, y les advierto desde ya que es la comparación más igualada que hemos visto en el canal. Pero bueno, ese no es el caso. El caso es que quiero venir aquí a Geometry Dash a pasarnos un buen rato. A pasarnos todo el juego en general, si me entienden. Dios mío, a pasarnos todo el juego en general. Los niveles de Monio no, evidentemente no. No tengo tanto nivel, mi nivel no está tan allá. Pero bueno, ¿por qué no empezar con Stereo Madness? ¿Cierto? Que es el primer nivel de todo el juego. ¿Cierto? Me parece que sería lo mejor. Sí, 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 ya, ya, ya. Entonces, amigos, antes les habré puesto un pequeño clip de... 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 A ver, para que vean, eso de verdad que fue un fallo. Les pongo aquí el mouse donde está para que ustedes vayan viendo los clics que hago. Y que sientan que esto no es la... 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 Que esto no es una falacia, de verdad. Es que es en serio que... 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 Que ahorita me equivoqué. Pero bueno, amigos. ¿Cuál es mi objetivo? Simplemente que nos pasemos un buen rato aquí con buena música. Un gran juego mitiquísimo. Me voy a bajar esto un poquito del volumen porque voy a morir. Porque es que de verdad, si le pongo el volumen a algo más alto, muero. ¿Cierto? Y bueno, ¿qué les parecen las skins? Descalgue el juego craqueado, evidentemente. Para... Para obtener las skins desde ya. ¿Cierto? Por eso parecerá que me pasé todos los niveles con 3 estrellas. Siendo que... Que la mayoría ni los he tocado. ¿Cierto? Pero bueno, ahí cogemos la primera monedita. ¿Cierto? Que me parece factible. Me parece factible. Evidentemente ya en niveles posteriores no lo intentaré. Pero bueno, me gusta que la grabación esté yendo tan fluida. Tan fluida, ¿cierto? Instalé un nuevo programa de grabadora de pantalla. ¿Cierto? Después de lo que pasó en el camino de Naranjito. Que muchos de ustedes me dijeron que había muchos bajones de FPS. Y es verdad. Lo sabía. ¡Oh! Qué bien. Los tres pinchos no saben cómo me dan de susto. Ustedes dirán, pero Jota, son los... Es el primer nivel, ¿cierto? Sí, claro, amigos. Ahí se me quedó la moneda. Qué pena. Ustedes dirán, pero Naranjito es el primer nivel. Sí, eso es verdad. Pero igual me angustia. Pero igual me angustia. Y... ¡Bien! Primer nivel completado. La primera cuando no falló. Cuando no falló el mouse. Bien. Se asustó porque ustedes lo comprobaron. Pero bueno, ahí aparece un 2. Pero en realidad es un 1. Bueno, vamos para el siguiente, amigos. Y en este video les quiero ofrecer una mecánica un tanto diferente. ¿Cierto? Y es que... Ustedes, en este video, si les gusta o no, déjenme muchos likes. Muchos likes. Así como están haciendo estos días que todos los videos están llegando a los 20, 30 likes. Denle muchos likes al video, por favor. Y así... Ese número de likes que ustedes me hayan dejado. Será el número de intentos que puedo hacer durante todo el video. Si me entienden, entonces pues espero hacer... Espero que con los intentos que ustedes me dejen. Porque ahora ya me los veo. Van a ser completamente desgraciados. Y me van a poner, quién sabe, por ahí unos 2, 3 intentos. ¿Cierto? Por ahí. Mínimo. Y eso si no me ponen 0. Espérenme que esto se... ¿Se le bajaron los FPS en un segundo? Se puso raro. ¿Te arreglas o qué? ¿Te arreglas o qué? ¿Te arreglas o qué? Por favor. ¡Ya, ya, ya! Ya se arregló. Y justo está ahí abajo. Bien, bien, bien. Menos mal la barrita se guardó. La barrita del programa. El programa si quieren se los dejo en la descripción. Porque de verdad que me estoy dando cuenta que es muy bueno. Y prácticamente no hay bajones de FPS. La verdad. No sé por qué a veces el juego como que se ralentiza. Pero no pasa nada. Es un problema fácilmente arreglable. ¿Cierto? Vale, vale. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Este va con track. ¿Cierto? El segundo nivel. Y eso, gente. Denme un número de likes, por favor. Sean benevolentes. Que sea un número altico. Que sea un número altico. Y ese será el número de intentos que tengo para pasarme los niveles que intentemos pasarnos. Yo no los voy a engañar. Yo les voy a ser sincero. Bien, al primer intento. Nada mal. Yo les voy a ser sincero. ¿Cierto? Yo tengo habilidad en geometría. Bueno, no tengo habilidad. Sino que en su momento, en el colegio. Y muchos de mis amigos que estén viendo este video. Que espero lo estén viendo. Recordarán. Éramos unos enfermos de geometría. Todo el día, todos los días. Cada uno lo tenía en su celular. En los computadores de la sala informática estaba siempre. Y todos lo jugábamos. Y yo, la verdad, no soy del todo malo. O sea, no alcanzo el nivel de los mejores. Para nada. De verdad, hay niveles con los que sufro. Hay niveles que no me he pasado. Por ejemplo, los demonios. ¿Cierto? Oh, esa sincronización de la música. Me encanta, amigos. Me encanta. Pero eso, amigos. Entonces, yo no soy de los mejores. Ni mucho menos. ¿Cierto? Pero tengo mis cosillas. Tengo talento. ¿Cierto? Tengo talento. Le dediqué bastantes horas a este juego. Entonces, espero que se note. Y que no parezca el más absurdo noob. Que no parezca el más absurdo noob de la galaxia. ¿Cierto? Porque hasta ahorita vamos en el nivel 3. Y yo ya estoy angustiándome un poquito. Con lo que vienen siendo. Pues el desarrollo del gameplay mismo. Pero bueno. Y además es que no paro de comentar. No sé. Tengo esa manía de que cuando estoy haciendo un video. No paro de comentar. De verdad. Es como que tengo un switch en la parte. ¡Ah! ¡Dios! En el 75%. Ustedes dirán. Jota. Pero ¿moriste para alcanzar la moneda? ¡No! Fue completamente inintencional. El timing del salto no. 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 No estuvo correcto. No estuvo correcto. Mil y un disculpas. De verdad. Es que. Ridículo. Ridículo. Morir en el 75% del tercer nivel. Pero este cuesta. Este cuesta. Este nivel cuesta. Aunque ustedes no lo crean. Este nivel cuesta. Pero bueno. Entonces eso amigos. Dejen en los comentarios. Por favor. ¿Qué otros juegos quieren ver? Porque. Este geometría. Ya se lo subo. Básicamente. Para engrosar el abanico. Que estamos teniendo. De video. ¿Cierto? De contenido. Porque me di cuenta. Que por un tiempo. El contenido fue exclusivamente. Call of Duty. Y la verdad. Me aburre la monotonía. Entonces. Y estoy seguro que ustedes también. Aunque. Aunque el canal sea predominantemente. Call of Duty. Pero me aburre. La verdad. Entonces. De vez en cuando. Uno que otro video. No está mal. No está mal. ¿Cierto? Me parece a mí. Entonces pues. Vamos a ver hasta dónde llega esta serie. Si la apoyan. ¿Cierto? Aunque ya les digo. Si hay un like. Pues. Pues valiente video. Vamos a hacer. ¿Cierto? Intentar pasarnos. Yo que sé. Theory of Everything. O Clutter Funk. En. 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 Con. Con una sola vida. Iba a decir en locura. En veterano. Como si fuera esto. Call of Duty. No. Intentar pasárnoslo con una vida. Eso sería. Eso sería un auténtico espectáculo. ¿Cierto? Quizás algo. ¡Otra vez! Morí en el 87%. Es que tengo que ser absolutamente subnormal. Y lo peor es que. No paro. No quiero hacer ningún corte. Evidentemente. Para que ustedes vean. Todo el corrido. Creo que ya vamos por el minuto 7 de grabación. Si me vieron todo loco. Mirando a la cámara mientras juego. Es un espectáculo esto. De verdad. Es que es un espectáculo. Amigos. En los comentarios quiero que me dejen varias cosas. En primera. ¿Qué skin quieren que use? Si quieren que use alguna skin. ¿Cierto? En segunda. Si quieren los niveles que jueguen. No tienen que ser en orden. Para nada. Pero la idea sería. Y así pasárnoslos todos. Hacer como una serie. No sé cuántos capítulos nos vaya a llevar. Tal vez 5. Eso espero. Y lo que les digo. Quizás dediquemos capítulos enteros. A un solo nivel. O al 50% de un nivel. Pero. Pero nada. Pero nada. Nosotros no nos preocupamos por eso. Nosotros siempre vamos con buena actitud. Ante la vida. ¿Cierto amigos? Nosotros siempre vamos con buena actitud. ¿Ahí vieron eso? Ah. Ah bueno. Ah bueno. Sé cositas. Sé cositas lo que les digo. Pero nunca me llegué a pasar. Por ejemplo. Electrodinamics. Nunca me lo llegué a pasar. Creo que sí o sí. Tendré. Ah. Ay. Yo sabía. Yo sabía que había hecho el salto mal. Dije. ¿Cómo? ¿Cómo carajo sigo andando? Cierto. A ver. Es que. Ya vamos por el minuto 8 de video. Es bueno. No sé cuánto quieren que duren los videos en general. Mi idea sería 15. Puede ser 12 minutos. ¿Cierto? Pasarnos dos. No. En este caso. Cuatro o cinco niveles estaría bien. Ya más adelante. Dos o tres. Sería lo ideal. ¿Cierto? De verdad. Y es que. Les cuento más de mi época de colegial. Era un espectáculo. Cuando jugábamos Geometry Dash. Y a veces nos saboteábamos. Y eso terminaba de verdad en peleas campales. O a veces sencillamente. Todos veíamos a alguien. ¿Cómo lo hacía? De bien. ¿Cierto? Y luego fracasaba. Y evidentemente. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo escapé a eso? Dios. ¿Cómo escapé? Espero que me estén escuchando bien. Con el micrófono. Eso espero. Creo que tengo todo bien configurado. ¿Se imaginan que termino de grabar? Y me doy cuenta que. Solo grabé el audio. Gracias a la cámara. Y no al micrófono. Sería un espectáculo. ¿Verdad? Sería un espectáculo. Amigos míos. Amigos míos. Vamos. 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 Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo sé que puedo. Yo soy un youtuber experto. Se puso en cámara lenta otra vez. Espérenme. Es que. No hay un momento. En el que. Yo pueda decir. Venga. Lo paro aquí. Y no me va a perjudicar. ¿Cierto? Oh. Y bien. Ya se arregló. Se arregló solo. Dije. No. No. Me va a tocar pararlo. Y ahí voy a morir. No. Pero vamos bien. Pero vamos bien. Pero vamos bien. Toma. Uy. 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 Me costó. Discúlpenme. Esa. Como me callé. La concentración. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. La verdad. Este nivel reta. Dry out. Dry out. Tengo recuerdos de este nivel. Tengo recuerdos de este nivel. Pero vamos a ello. Sí. Y. ¿Y tú de qué vas? Ah. Ya. 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 Es que. Es que. Es que. Si vieron que el mouse. Como que. Como no lo tengo en modo pantalla. Completa. Porque eso. Según entiendo. Afecta. Y aparece el mouse. Ahí. A ustedes les molesta esto. El cursor. Digo. No el mouse. Entonces. De verdad. Es que ya morí muchas veces. En este nivel. Pero bueno. Vamos a por ello. Entonces. ¿Qué les estaba diciendo? Creo que el nivel. En el que más nos demoramos. Fue en. Geometrical Dominator. Utilizaron demasiadas animaciones. Demasiadas cosas. Que nosotros no habíamos visto nunca. Y fue la verdad. Un bochorno. Ojo que aquí se viene por primera vez. Esto de estar al revés. De estar en. En contra. La gravedad. ¿Cierto? Entonces. Fue aquí brutal. Aquí ya empezamos a ver. Cositas de dificultad. Porque a veces te confundes. Y no sabes si tienes que saltar. O dejarte caer. Pero. Pero. Pero a un experto. Como yo. Para un graduado. En geometría. Es como yo. Esto no. No afecta en nada. Gente. De verdad. Y ustedes dirán. Pero Jota. Practicaste mucho antes. No. No. La verdad. Solo. Lo que ustedes vieron. Lo que ustedes vieron. Que creo que lo vieron. Espero. Espero haber grabado. Si. Si. Creo que si. Solo eso. Lo que ustedes vieron. Fue lo que grabé. Lo que. Lo que practiqué. ¿Cierto? Para entrar. Un poquito en calor. Un poquito en calor. Dije. Subí mucho. Ahora bajo mucho. Ahora es el momento en cuando muero. Pero no. Pero no. Y me está sorprendiendo. Lo bien que está saliendo este nivel. La verdad. Está saliendo demasiado bien. Habiendo muerto tanto en el nivel 3. Pero bien. Pero bien. Pero bien. Pero bien. Pero bien. 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 Un aplauso por mí. Un aplauso por mí. En un minuto. Estuvo brutal. Vamos a ver. Vamos a minuto 11. Yo creo que nos alcanzamos a pasar estos últimos dos niveles. ¿Cierto? Bass After Bass. Y Can't Let Go. Ya. De Jumper en adelante. Que ya empieza. De verdad. El juego. Ahí sí. Eso sí. Se los grabaré. Y no sé si se lo de. No. Ustedes nunca supieron eso. Creo que mi canción favorita. De Geometry Dash. Está entre dos. La primera es. La del segundo nivel. ¿Cierto? Back on track. Si no estoy mal. Fruta. Fruta. Esa. Y. Y ya está. Y ya está. Esta que me parece descomunal. Me parece una gran canción. De verdad. Dentro de que. El género que utiliza Geometry Dash. No me gusta demasiado. No me malinterpreten. La electrónica a mí me encanta. Pero. Lo que pasa con. Con la electrónica. Que no tiene letra. Y que solo son los bits. Es que no sé. No me termina de convencer del todo. Pero bueno. Hay. Hay. Alguna tontería. Les tengo que comentar. Mientras. Mientras vamos aquí. Despacito. Y con buena letra. ¿Cierto? Despacito. Y con buena letra. Pero yo creo que lo estamos haciendo bien. Les estoy haciendo ver. Que. Si bien. Sé mis cosas. No lo sé todas. ¿Cierto? Y creo que la serie va. Es que soy anormal. Es que soy anormal. Ya estaba yo cantando victorias. Ya les estaba diciendo. Súper bien. Que tal. Que. Que. Que chimbita. Que lo vamos haciendo todo. Que de verdad. No. 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 De verdad. Es que por empezar a hablar basura. Es que uno muere. Y de la manera más estúpida. Que se puede morir. Estrellando. Y contra un bloque. Si me dices que te mataste en un mal salto. Si me dices que te mataste en un pincho. No saltando directamente. No agarrando una de estas pepitas. Que te dan como un. Con una propulsión extra. Bueno. Lo entendería. O en un salto de tres pinchos. Pero. Pero morirse así estrellado. Con un bloque en la navecita. Hay que ser de verdad. Muy malo. Demasiado malo amigos míos. Demasiado amigos. Ta 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 ta. Es que es brutal. Ta 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 ta. Me pregunto si esto tiene copyright. De verdad. Si podré monetizar o no. Aunque yo no monetizo. O sea si monetizo. Pero nunca he recibido dinero. Entonces la verdad. No es que me quita el sueño. Si el video no monetiza o no. Digamos por ejemplo. Videos como el de reaccionando a mis videos antiguos. Es un video que no monetiza. Y es un video tan especial. Que la verdad. Me da completamente igual. Si monetiza o no. Pero bueno. Es un tema aquí curiosito. Que les quería comentar. Mientras tanto. Mientras ya nos vamos aproximando. Al próximo nivel. Que yo creo que lo hicimos bastante bien. En este. Cierto. Apenas dos intentos. No. Triple pincho. El triple pincho traicionero. Es mi enemigo máximo. A ver. 14 minutos. Ustedes que dicen. Seguimos. Si. Paramos. No. Bueno. Ahí. Bien. 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 Me dieron punticos por este. Muy bien. Muy bien. A ver. Este. Vamos con Ken Let Go para terminar. Vamos con Ken Let Go para terminar. Uf. Este nivel en su momento. A mis 12 años. Háganse la idea. Me costaba demasiado. Este nivel. Fue sencillamente. El que más me costó. De los primeros 10. Ni Time Machine. Ni Jumper. Me costaron tanto. Cierto. Este nivel. No sé. Les iba a decir. Este nivel. No sé qué tiene. Y claro. Me mato. Espectacular. Pero de verdad. Este nivel. No sé qué tuvo en su momento. Para mí. Que tanto nos. Que tanto me costó. Porque fue a mí. Yo era el único retardado. De mi clase. Que no podía pasarme este maldito nivel. Puta. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Eso me habrá tocado censurarlo. Pobre. Por respeto a ustedes. Pero de verdad. No sé qué tiene. Es que estas bolitas. Creo que las hicieron más grandes. En cierta actualización. Y ahora son más difíciles de agarrar. Más fáciles de agarrar. La que no es correcta. Porque de verdad. Piense en la época. En que eran más pequeñas. La verdad. O sea. Tan subnormal soy. Que no la agarraba bien. Pero bien. Pero bien. Pero vamos. Vamos. Yo sé que puedo. Tengo que demostrarles a ustedes. Y a mí mismo. Que este nivel no es nada para mí. Este nivel no es nada para mí. Ni para nosotros. Ni para nadie. Así que me lo voy a pasar con papas. Me lo voy a pasar tomándome mi avena. Y con mi pitillo. ¿Cierto? De verdad. Es que yo no sé qué más comentarles. Y es que yo no sé cómo se comenta un gameplay de Geometry Dash. La verdad. No sé si debería dejarles escuchar la música un poquito. La verdad. Es que aquí se me notan. Que soy un poquito inexperto en esto de YouTube. ¿Cierto? Por más que tenga 5. 5 abriles encima. Por más que tenga 5 abriles encima. Cuando algo es desconocido para ti. Pues es desconocido para ti. Y no sabes hacerlo. ¿Cierto? Como es mi caso. Aquí en los gameplays de Geometry Dash. Perdón por la concentración máxima. La p***. Lo estaba haciendo tan bien. Mientras les comentaba eso. De que no sé hacer gameplays de Geometry Dash. Que morí. Que morí eventualmente. De verdad. Es que me sorprendió lo bien que lo estaba haciendo bien. Ese es el primer obstáculo importante. Y en esa parte que fue al revés. De verdad. Les soy sincero. Me sorprendió lo bien que lo estaba haciendo. Uff. Vamos a ello. Vamos a ello. Vamos a ello. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Nosotros estamos chill. Estamos frescos. Estamos relajados. Yo soy un tipo que viene de Modern Warfare 2. De verdad. ¿Qué va a poder conmigo un juego de estos? De plataforma. No. Pero a mí de verdad. Los juegos de plataforma me encantan. O sea. Yo creo que en mi canal a veces doy la mala impresión. De que solo me gusta el Call of Duty. Siendo que no. Yo soy un jugador que le gusta demasiadas cosas. En el video de un día en mi vida lo pudieron ver. Que si. Me gustan los shooters. Claro que sí. Como el Battlefield. Como el Call of Duty. Que es mi predilecto. Como el Arma 3. ¿Cierto? Como. Como todos esos. Como el Gears of War. ¡Ah! Maldita sea. Esto se nos va a alargar. Chicos. Esto. Esto se nos va a alargar. Porque no quiero hacer ningún corte. Todo habrá sido de corrido. Es más. Hasta la parte en la que se puso en cámara lenta. No la corté. ¿Cómo me vendría de bien que se pusiera en cámara lenta en esa parte? Pero bueno. El caso no. ¡Ah! Vamos. 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 No pasa nada. No pasa nada. ¿Ven? Estos son los momentos en los que uno empieza a perder la composición. Y empieza a morir en sitios en los que antes no lo hacía. Por eso no hay que desconcentrarnos gente. Concentración. Concentración. Amague. Ritmo. Gambeta. ¿Cierto? Gambeta. Es muy gracioso. ¿Por qué? Porque de verdad. Ayer estaba. Antier. Estaba viendo un partido. Anteayer. Estaba viendo un partido de Francia contra Portugal. Y cogió el balón Cristiano Ronaldo. Que sé que muchos de ustedes lo admiran. El bicho. Y yo le dije. A ver. Bicho. Potencia. Amague. No sé qué. Y mi hermana me dice que parecía uno de los capitanes. Del desafío. No sé si han visto el desafío. Es uno de estos realities que hacen aquí en mi país. En Colombia. Para el que me está viendo desde afuera. Que suelen ser la mayoría. Y eso amigos. Me decía que me parecía esos capitanes. Claro. Luego tú los ves en sus pruebas físicas. Porque es meramente físico. Es una cosa espectacular. Y qué. Y claro. Ellos dicen. Potencia. Potencia. No sé qué. Firmeza. Agarra. No sé qué. Y claro. Muy parecido a mi actitud con el bicho. Entonces. No sé. Discrúpenme. Es que de verdad no tengo. No tengo clara idea de qué comentarles. Porque de verdad que soy nuevo en esto de los gameplays. De Jomeo Tridash. Cállate de una buena vez idiota. ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Cómo me vieron! ¡Cómo me vieron! Poderoso. 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 Costó pero bien. Lo sacamos adelante. Muy bien. Muy bien. Bueno. No nos costó demasiado. No nos costó demasiado. Ya nos pasamos los primeros ocho niveles. Como eran aquí. Estéreo Mandes 1. Back on Track 2. Polar Gaze 3. Dry Out 4. Base After Base 5. Y Can Let Go 6. Yo dije 8. No entiendo por qué. En el siguiente video. Mi aspiración. Pasarme Jumper. Pasarme Time Machine. Pasarme Cycles. Y pasarme X Step. ¿Cierto? X Step o X Step. Como quieran decirlo. Y luego ya estos los iremos viendo después. Pero esa es mi idea. ¿Cierto? Qué malo fui con ese cubito. Bueno. Entonces amigos. Ustedes díganme abajo en los comentarios que. Este me gusta. Este me gusta. Pero díganme ustedes abajo en los comentarios. Que. Uy. Hay demasiados. Demasiados bloqueados. Demasiados bloqueados. ¿Cierto? Vamos a revisar la tienda. ¿Y la tienda? Aquí está la tienda. Verdad que toca hablar de esto. Vale. Podríamos comprar. No. No me alcanza para. No me alcanza para básica. Uy. Ese efecto estaría interesante. Pero bueno amigos. Eso. Dejémoslo todo para el episodio siguiente. Díganme ustedes. Qué skin quieren que utilice. Si quieren que utilice la de Kirby. Uso la de Kirby. Si quieren que utilice por ejemplo. Esta que es tan bizarra. O esta. La de Deadpool. Díganmelo todo en los comentarios. Espero que les haya gustado. Los haya entretenido. Ya saben. Un like. Es un intento para Naranjito. Ahorita nos costaron alrededor de 10. Porque varios me los pasé a la primera. Pero varios no. Esta skin me gusta especialmente. Entonces. No sé. No es. El corazón es bonito. El corazón es bonito. Es bonito. Ya los veo abajo en los comentarios. Diciendo. Naranjito es gay. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada amigos. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Y ya saben. Un like. Una vallada para Naranjito. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!